Durante la semana pasada, el Consejo Municipal votó una ordenanza respecto a los estacionamientos habilitados para el uso de vehículos, el cual afectará a algunas de las arterias más concurridas del centro. En esta ocasión, las calles comprometidas son Errazuriz, Balmaceda y José Menéndez, las cuales perderán una línea de abarcamiento entera. Esto va del motivo de incentivar el uso de la locomoción colectiva. La medida, según comentó el alcalde Claudio Radonich, puede llegar a desincentivar a que la gente vaya a comprar al centro de la ciudad, donde hay muchas pequeñas pymes y locales magallánicos. La ordenanza en cuestión es parte de las condiciones de la licitación para un nuevo servicio de cobros de estacionamientos, el cual debería llegar a finales de marzo. De este modo, las calles mencionadas aún cuentan con la opción de aparcamiento, pero todo cambiará cuando se conozca el nombre de la nueva empresa a cargo.